una de las dos, por ejemplo la madre que tiene la custodia o que tenga el tiempo compartido como sea, se decide mudar a otro estado, se va para otro estado. ¿Qué condiciones debe cumplir tanto el padre como la madre en esa situación de traslado? Buena pregunta, respuesta compleja. Cuando estamos hablando de que alguien se quiera mudar más de 50 millas del lugar donde tú estás viviendo, en el momento que se entró la última orden de la corte, entonces eso estamos hablando de una relocalización. ¿50 millas? Más de 50 millas. Ok. Y, va de vuelta, las 50 millas son lineales, no son 50 millas de, obviamente si tú buscas por el mapa, que si son de una dirección a la otra, como tienes que doblar ciertos lugares, qué sé yo, a lo mejor una distancia que en una línea es una milla en la dirección de, llegando realmente a la casa es más, ¿no? Entonces se cuentan las millas lineales, de un punto al otro punto. Ahora bien, es muy importante entender eso. Volvemos a lo del mutuo acuerdo. Ok, si hay una relocalización por mutuo acuerdo, felicitaciones, muy bueno. Pero eso no es el final. Hay que hacer una orden de relocalización. Hay que presentarse a la corte para que el juez firme esa orden de relocalización. Un dato curioso, las personas piensan que el único que tiene que hacer la relocalización es el papá o la mamá con quien el niño vive primariamente. No es así. Cualquiera de los dos. Ok. So, mamá y papá se divorcian. Papá solo ve al niño, vamos a decir, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y después papá decide mudarse a New York. ¿Qué le parece? Hay que hacer técnicamente una relocalización. Bajo el Estatuto de la Florida, las personas no saben eso. La relocalización aplica a los dos padres. No es solamente que tienen niños primariamente. Importante. Bueno, tantos detalles, Johnny, que hay en un... Estoy un poquito ahogado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se va de un estado? Ok, vamos a poner un ejemplo. Llegaron a un mutuo acuerdo, pero sin un abogado ni en la corte. Sino que de los padres quisieron tomar la decisión de divorciarse. El niño se le queda a la mamá dentro de lo normal. Y esa mamá se va a otro estado, ¿verdad? Y esa mamá cuando llega al estado, por ejemplo, de Virginia. Y cuando llega allá y el papá no le envía dinero, no le está enviando plata a ese niño. Y los diferentes estados tienen diferentes leyes, diferentes. ¿Qué pasa cuando esa mamá va a Virginia y dice en Virginia, lo denuncia, ¿no? De que no le está mandando, no le envía dinero. ¿Qué pasa con el papá si estamos en diferentes estados? O sea, el estado... Estamos hablando de un estado de Virginia y estamos hablando del estado de la Florida. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Hay que reubicar al papá? ¿Hay que mandarlo a llamar a una corte en Virginia? ¿O se puede hacer a través de que el papá esté aquí en la Florida? Buena pregunta. Estás hablando del tema de la jurisdicción. Jurisdicción quiere decir cuál corte va a tener el poder de hacer la decisión sobre un caso específico. Y la respuesta es, va a depender. Y vas a tener circunstancias donde puedes tener lo que se llama una jurisdicción concurrente. Lo cual quiere decir que dos estados pueden tener jurisdicción sobre el mismo caso. Y potencialmente uno de dos estados pudieran hacer la decisión. Si la mamá se fue de la Florida, el papá se queda en la Florida. La mamá va a tener la habilidad de hacerlo probablemente en el estado de la Florida. Entre otras cosas, estamos hablando de un tema de enforzar una orden que ya existe. Quiere decir que el caso original estaba en la Florida. Lo cual quiere decir que la corte de la Florida retiene, al cerrar el caso, va a retener jurisdicción sobre ese caso. Ahora bien, hay casos donde se mudan los dos. La mamá se va para Nueva York, el papá se va para Los Ángeles, por ejemplo, y ninguno de los dos ya está en la Florida. Aunque en ese caso, técnicamente, la corte diga, bueno, guardamos jurisdicción, muy probablemente ya la Florida no va a tener jurisdicción en ese tipo de casos y va a ser uno de los estados nuevos. Muy importante. Hay tantos detalles que hay en el caso. Y por eso es que nosotros traigamos a personas profesionales aquí a 1210 Oasis para que dé ese tipo de información. Y el abogado Irán Paz tiene experiencia con lo que es la parte de la familia. A mí me gustaría, Wendy, que ahora que tenemos un poco más de tiempo, el abogado nos dé el número de teléfono y la dirección donde están las ubicaciones de sus oficinas acá. Muchas gracias. El teléfono de nosotros es el 305-755-2500 y estamos ubicados en el 4160 West 16 Avenida. El número de suite es el 304A en Hialeah, Florida, 3302. Excelente.